No sé, no sé que me quede aquí No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Vamos a buscar al cielo Como la primera vez Te debemos preguntar Y te veo un buen toque Vengo con una marreda Llena de vivir sin ti Pero la de la estrella Te ha hecho nunca ser feliz Y es que me quiero estar hoy como siempre Estar siempre para mí Esta noche tengo aquí Y no sé, no sé dormir ¿Ven a ver? No sé, no sé No sé Rel trash ¡Qué suerte la mía poder estar con Leire de la Oreja de Van Gogh para felicitarla por verano! Leire se va el verano y sin embargo vosotros nos lo traéis de vuelta. Hola, bienvenida a Canal Fiesta. Muy buenas, ¿qué tal? Encantada. Oye, felicidades por la canción Vaya Temazo y qué alegría que el 4 de noviembre el planeta imaginario a la venta. Pues sí, ya está, ya está, ya estamos aquí. Ya volvemos a dar un poquito de guerra. Tirada en el sofá frente al ventilador, verano 2016. Sí, es que este veranito, tanto terrario y tanta cosita ahí por el sur, pues está aquí un poco calentito. ¡Qué bien, qué nos gusta! Ventilador ha sido necesario. ¿Qué nos gusta que conozcas nuestra tierra, el terrario malagueño concretamente? Leire, bienvenida de nuevo. Teníamos muchas ganas de presentar nuevas historias de la oreja, aunque nosotros nunca hemos dejado de poner vuestras canciones aquí en Canal Fiesta. Lo sabemos, lo sabemos. Andalucía, bueno, el sur es una tierra que amamos y nos encanta. Y yo creo que decir, tengo un marido malagueño y un hijo malagueño, a partir de ahí poco más puedo decir. Ole, qué alegría, Leire. Muchísimas gracias por atendernos. Cuéntanos, verano, ¿por qué dijiste esta es la canción que queremos que sea la carta de presentación del planeta imaginario? Bueno, como siempre, las canciones, los singles que son o sirven de presentación de los discos, suelen ser esas canciones que creemos que mejor representan el momento que está viviendo el grupo, ¿no? Lo que el grupo quiere contar de sí mismo en ese momento, lo que creemos que mejor nos define, aunque siempre es una parte de sí únicamente, no es un total, ¿no? Todas las canciones que forman parte del nuevo disco son lo que somos en este momento, o lo que queremos contar en este momento. Y verano es una parte, ¿no? Pero creo que es la parte que llegó el mejor de cine o que más engloba, ¿no? Además, la canción verano empieza de la misma manera en la que acaba. Sí, eso es. Tú ahí tirada en el sofá frente al ventilador. Sí, ya te he dicho que ha sido un verano muy calentito, muy calentito. No, qué canciones más especiales las de La Oreja de Van Gogh, El Planeta Imaginario. Conociendo lo perfeccionista que soy, tanto tú como todos los miembros de La Oreja de Van Gogh, ¿cómo ha sido la selección de esta canción? Sí, esta no. Y decir, venga, hasta aquí vamos a acotar el disco. ¿Cómo ha sido eso, Leire? Pues como siempre ha sido un trabajo complicado, porque te cuesta mucho desprenderte, ¿no? Los procesos de composición duran muchísimo tiempo y, como sabéis, generalmente siempre surgen más ideas de las que luego acaban en el disco, ¿no? Para cuando hay una canción igual has deslizado cuatro. Entonces, pues siempre cuesta, porque sí, los procesos son largos, has vivido muchos momentos con diferentes canciones y de repente dices, jo, esta sí, esta no, ¿no? Cuesta, cuesta mucho, pero bueno, mucho debate, mucha conversación entre nosotros, cada uno encima tiene una opinión, a veces coincide, a veces no. Bueno, bueno, pues han sido horas largas de debate, de venga a valorar lo que creíamos que era mejor, lo que no, lo que... Y bueno, cuesta, pero al final, bueno, pues ahí está el Padre Imaginario y sus doce canciones y, bueno, y verano. Eso, verano, que ya es un temazo de Canal Fiesta. Pero mira, Leire, ya que estás aquí, me parece que el último número uno de la oreja fue Cometas por el Cielo, así que vamos a recordarle, seguimos charlando contigo, ¿de acuerdo? A las 10 y 26, Leire está en la radio musical de Andalucía. Canal Fiesta Radio de Andalucía. Quédate, esta fría madrugada, quédate, hasta que la luz del alba muestre en mi corazón, y elevado en la alambrada de tu voz, que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi amigo será el único testigo y serás tirado en esta, quédate conmigo y la noche avisa, porque solo tú, tú me puedes enseñar. Quédate, esta fría madrugada, quédate, hasta que la luz del alba muestre en España. Quédate, 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 quédate. Quédate, 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 quédate. Es el único testigo que se vestirá de pie Quédate conmigo en esta noche a visar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A más, corriendo por el tiempo Como el sol, como el tiempo A más, corriendo por el tiempo Como el sol, como el mar Cierre que en sus penas Los cielos volaron su lugar Solo se grita y viento Y a más, corriendo por el tiempo Solo se oye a gritar Con el solar, con estas por el cielo Como el sol, como el mar Dibujar mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar ¿A qué es el lugar? ¿A qué es el lugar? ¿A qué vale? ¡Suscríbete al canal! A esta hora, y gracias a ti, el programa más escuchado de la radio musical de Andalucía. Leire, perdona que insista con mi impaciencia. Yo sé que falta mucho hasta el 4 de noviembre para tener el planeta imaginario, pero os habéis planteado ya si va a haber ediciones, como hubo con Cometas por el Cielo, que se incluyeron además pases after show. ¿Nos puedes avanzar algo de esto? Bueno, como sabéis, el tema de los discos y de cómo funcionaba todo el tema de discográficas y el formato físico, digamos, ha ido cambiando mucho. Entonces siempre se intenta innovar, siempre se intenta que haya alguna sorpresita o alguna cosa. En este también lo habrá, pero no me dejan contaros mucho, porque evidentemente si no se perdería la sorpresa. Pero seguro que algo hay, seguro que habrá gente que lo disfrute, habrá gente que diga, ah, solo era esto, bueno, pues como siempre. Pero bueno, quiero decir que sí hay alguna sorpresita por ahí y que no me dejan contaros mucho más. Bueno, Leire, aprovechando que eres medio malagueña, un día que estás por aquí, te pasas por Canal Fiesta Radio y nos cuentas todo con lujo de detalle, ¿eh? Bueno, pues cuando queráis. Yo feliz. A mí me ponéis un espetito y yo voy donde sea. Eso está hecho. Leire, mucha gente en redes sociales ha especulado, tras ver la portada del single, que apostaría en más por sonidos indies o alternativos. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, que quizá haya gente que al escuchar el disco lo siga opinando y gente que diga que no, que para nada. Quiero decir, al final, como se suele decir en mi casa, para gustos los colores. Y a veces cómo ve uno una misma realidad y cómo lo ve otro suele ser distinto. O sea, ante un mismo producto hay gente que va a tener una misión y gente que va a tener otra. Y eso es, vamos, imposible de cambiar y siempre nos ha ocurrido. Yo les diría que a nivel estético nosotros estamos mostrando lo que nosotros sentimos ahora que es el grupo y quizá es verdad que tenga una imagen, bueno, más alternativa o quizá distinta. Es verdad que muchas veces habíamos apostado por foto de grupo y esa vez no, nos ha gustado más un tema más pictórico, más dibujo, más ilusión, más no. Y por eso de ahí la cortada. Pero después en las canciones seguimos hablando de lo que nos importa, que es la vida y las cosas que nos ocurren en la vida. Seguimos hablando de amor, seguimos hablando de muchas cosas que, bueno, que creemos que forman parte de la vida y que nos pueden afectar a todos o que nos afectan a todos y el estilo, pues como siempre, vamos creciendo, vamos madurando, hay cosas que nos influyen, hay estilos que nos influyen a lo largo de la vida, cosas que de repente se reflejan en tus canciones, cosas que no, cosas que probamos que son puramente por placer de decir, venga, vamos a probar, vamos a arriesgar y que luego nos gusta, bueno, no gusta, pero lo hemos probado, nos ha apetecido y aquí está, ¿no? Porque al final creemos que lo que hacemos, ¿no?, en profesiones como la nuestra, ¿no?, pues hay que probar y hay que arriesgar y a veces te equivocas y a veces no y a veces aciertos y hay gente a la que le guste y gente a la que no, pero como, vamos, siempre ocurre, o sea que... Pues mira, Leire, ya que estás hoy aquí en la radio a las 10 y 34, mira, voy a aprovechar y te voy a presentar una de mis favoritas de vuestro repertorio, que es esta, el último vals a las 5 en la historia, o mejor, aquí en Canal Fiesta. Como casi siempre, cuando ayer te mueres... ¡Atacar! Leire, ya como tengo tu número de teléfono, pues si verano llega al número 1 del top 50 de Canal Fiesta, pues te llamaré para felicitarte. Estoy mientras que hablo contigo leyendo los mensajes de la audiencia, mira, por ejemplo, Jorge Santos dice, Domínguez, pregúntale a Leire si en el disco nuevo El Planeta Imaginario vamos a poder encontrar también bonus track en la edición digital. ¿Qué me dices, Leire? Ya se verá, ya se verá. Insisto en mi invitación para que te pases por Canal Fiesta Radio en Málaga. Cuando queráis, cuando queráis. Leire, con el anterior trabajo se rompió la tradición de la típica transición que había entre la penúltima y la última canción de cada disco. ¿Os habéis planteado de recuperarla en este? Siempre planteamos cosas, como sabéis, nos aburrimos mucho y entonces siempre nos gusta pensar, le damos vueltas a todo porque es verdad que nos gusta estar encima de todo, desde la portada y lo que pueda representar hasta las transiciones entre canciones. Como sabéis, somos muy minuciosos un poco con todo. Hay veces que sorprendemos más, a veces menos, pero siempre hay un cuidado en todo. Y en este puede que haya también cositas, pero como te digo, sorpresa. Vale, pues vamos a estar pendiente del 4 de noviembre, el Planeta Imaginario, el nuevo disco de La Oreja de Bangkok, verano, la estrenamos ayer aquí en todas partes y ya nos ha enamorado la canción. No obstante, yo creo que antes del 4 de noviembre, seguro, 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 y yo te prometo que podréis ir escuchando cositas del disco y no tenedos esperando para poder escuchar las cosas. Yo creo que antes de que llegue el 4 de noviembre, seguro que hemos podido hablar otra vez y que hemos podido escuchar alguna cosita más del disco. Y espero que también hayamos tomado un espectro juntos, Leire, con todo el equipo. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias por estar en Canal Fiesta, Leire, de las 12. Tú tienes una que dice, esta es mi favorita. ¿De las 12? Pues siempre lo decimos. Y es que los discos son como... Ojo, voy a decir algo que igual es que te dirá, vaya cursilada, pero cuando tú creas un disco y lo creas desde cero, es como de alguna manera tener un hijo, no es tu niño. Entonces, de decirle a mamá o a papá, ¿cuál de tus hijos es al que quieres más? ¿O cuál de tus hijos es...? Hombre, yo como mamá podría decir, mira, pues este hijo mío tiene unos ojos muy bonitos y este otro es muy bueno en matemáticas y este otro tiene el don de la palabra. Pues lo mismo con las canciones, ¿no? Creo que cada canción tiene su potencial, creo que cada canción... En cada canción hemos querido contar cosas y para mí las letras de las canciones son muy importantes. Al final es una historia la que estás contando y para mí cada historia tiene su hueco y tiene su importancia dentro del disco. Entonces, me cuesta mucho quedarme con una en concreto y desterrar el resto. Leire, ya para terminar, títulos de canciones o eso tampoco. Pues te puedo decir que uno se llama Verano. Sí, que el disco se llama En su letra imaginario. Bueno, pues nada, vamos a tener que estar pendiente de vuestras redes sociales para que vayáis dando más de ahí. Pero seguro que no vamos a tardar. Estar atentos de nuestras redes, que seguro que ahí vais encontrando cositas. Muchísimas gracias por estar aquí, Leire. Me gustaría que fueras tú la que presentara la canción en Canal Fiesta en este programa que la lía en redes sociales. Somos Tending Topi Mundial toda la semana, primera tendencia en España. Y mira que somos de Andalucía. Pero desde aquí te tenemos muchísimo cariño, te damos la enhorabuena por la canción nueva que ya forma parte de nuestras vidas y de nuestro top. Así que di lo que te dé la gana y yo le di al play y la voy a compartir con todos los oyentes. Nada, que millones de gracias a todos. Que si os va también es porque seguro lo hacéis genial y yo no dudo de ello. Y nada, amigos de Canal Fiesta, que ha sido un placer.